y en este vídeo mi gente vamos a reclamar las recompensas del evento de dos días ya este como ven este ya ayer lo habíamos terminado ya y al final bueno lo hemos terminado con 17 mil puntos lo hemos terminado bueno me he pasado no porque bueno también he estado haciendo vídeos de haciendo kills no por eso también lo hemos completado bien rápido este como se llama este bueno he hecho 17 mil puntos y aún así es quedado top 5% o sea ni siquiera hemos quedado número 3 del mundo porque ya saben los que quedan 1 2 y 3 del mundo son son los que reciben pues no esté las recompensas diferentes no esté como se llama este bueno he hecho 17 mil puntos porque los puntos asegurados bueno los puntos exactos para asegurarla tampoco no son 12 mil 500 pero igual yo hago dos y mil 500 y es lo que recomiendo para que queden top 5% no esté a todos les digo no a varios me han preguntado de que cuánto se tienen que hacer no y yo aseguro de que hagan en todos en ola de casa bueno estoy hablando solamente del evento de dos días al no el evento semanal a la de que hagan 12 mil 500 puntos no para que puedan quedar mínimo top 5% no y así llevarse no a un nuevo personaje no que es lo que le falta le falta a la mayoría no ustedes tienen buenos personajes no diré nuevos personajes no esté y bueno tienen que hacer 12 mil 500 puntos en el evento de dos días no para que puedan puedan quedar top 5% y así este y así para que vayan desbloqueando no personajes no esté más rápido no sin tener que gastar dinero no sin tener que pagar ni un centavo y bueno mi gente vamos a reclamar las recompensas sacadas del evento de depredador top que hemos quedado a top 5% y como me dan acá no nos felicitan y como bueno personaje no me puede tocar ahorita les voy a enseñar no sé tal vez para los que son nuevos no porque bueno ya he hecho bastantes y bueno ahorita les voy a explicarlo ya te dan una caja legendaria bacán una caja de oro y tres mil tickets no y bueno no me pueden tocar ni un personaje porque bueno ya tengo a todos no esté bueno este vale y todavía está en acceso anticipado ahorita lo están vendiendo en la tienda como 80 dólares lo están viendo pero bueno si lo he calculado y más o menos pues está 80 dólares pero no no también están viendo esquina oferta y esas cosas no pero 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 bueno para valí está no no se puede conseguir el cagas ahorita pero porque este vale también está en la liga 19 bueno aunque acá no lo aunque acá no lo ponen que raro y entonces se consiga valido y verdad no se consiga valida alguien sabe en donde se consigue la casta paco sola cal y acá está un poco donde estaba libando valíes valíes como nico y rock y son igual de sus colores son y bueno todo todo creo que todo todo bien y obviamente no lo ponen porque no está disponible no sé qué raro y acá no dice en qué liga se consigue no bueno tampoco dice no sólo sólo se hayan en ofertas exclusivas de acceso anticipado y a veces solamente en oferta ahí dice bien claro bueno y nico también sólo se hayan en ofertas también bueno aunque aunque ni rock y no está en la tienda ahorita pero ahorita de que está es valí pero como ven volviendo al tema este como se llama no me puede tocar ni un personaje porque como ven estoy en liga 19 y el búho se consigue liga 20 y bueno todavía no estoy sumiendo copas ahorita no está ahorita estoy haciendo full eventos ahorita que mi gente estoy haciendo full eventos porque bueno si consigo a este como se llama bueno si llegó a las 40.000 copas también me van a dar una caja negra que es muy bueno acá también 35.000 si llegamos me van a dar un contenedor legendario también lo cual es bien es bueno no porque un contenedor legendario acá te lo venden a 100 dólares te lo venden un contenedor legendario en la tienda que una 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 caja negra también está está por ahí también 100 dólares josé o 80 dólares pero pero bueno mi gente este no no me va a tocar ni un personaje así que algunos suscriptores me han dicho de que me van a dar 12.000 de oro ya que no me van a dar personaje me van a dar 12.000 de oro no y bueno pero a ver lo voy a tomar una captura una foto para la miniatura de media una captura y vamos a reclamar las recompensas ya este a ver que me salen en la caja legendario ojalá que me toque en la caja de legendaria me faltan fichas para yo no sé la caja de legendaria te da 495 fichas no y la caja de oro cuánto te da no a ver quiero acordarme en la caja de oro cuántas fichas te da a ver dónde está la caja de oro ahí a la ficha la caja de oro te da 44 fichas bueno personaje no me puede tocar y bueno el oro ya es rato no y vamos a para que porque quisieron que sean para que personas que quisieran que sea esas fichas a ver bueno para bruce para subir a nivel 15 como ven ahí para donna también para poder subir a nivel 15 fin también otro yo y también no jade me faltaría pero también está bien o sea que me toque para personajes que a mí me gustan jugar no pánico que hiciera un paso para tener mil fichas y para subirlo ya a nivel 14 asus si nos toca con nico ya no ya no ya no subió ya no es este nos nos alcanzaría para subir a nivel 14 a nico asus si nos toca con nico vamos a este vamos a como se llama este a subir a nivel 14 o a paco también no a su 495 para paco también estaría bien para paco wanda también aguanta también aguanta también me gusta y bueno mi gente vamos a reclamar las recompensas del evento de dos días les go le damos ojalá que no se pude bueno no creo que se pude porque creo que el personaje no me va a dar no se pude a cuando cuando te da personaje no pero bueno no no me acuerdo va a ver una vamos ahora este vamos a averiguarlo aquí y bueno permite le damos 1 2 y 3 allá ya ves no no se pude a porque no me va a dar personaje ya si tengo hay que acordarnos hay que acordarnos que que no se pude a porque cuando 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 si tienes para desbloquear un personaje o te falta uno y has hecho el evento no si se te pude a pedir tienes que salir este salir y volver a entrar no tienes que este como se llama salir del juego o sea para este botarlo de del segundo plano todo y a su volver a iniciar no que cargue la parte inicial y bueno vamos a ver si nos toca ver voy a subir volumen ya para que escuchen ahí está el sonido de la caja legendaria bueno que mi gente le damos a ver que a ver para quién me dan las 495 ficha voy acá también tenemos 50 fichas verdad hay que o sea en vez de en vez del personaje me han dado 50 fichas entonces yo no porque las recompensas no hay 50 fichas o sea me han dado en vez del personaje me han dado 50 fichas son igual a sus 50 fichas nos ha dado ya bueno yo digo a su por un personaje me han dado solo 50 fichas que de verdad que es muy poco porque si 50 fichas no estaba no estaba no estaba en los planes no no eran 50 fichas las recompensas era un personaje al azar la caja de oro 3000 tickets y diré la caja legendaria la caja de oro 3000 tickets y el personaje al azar nada más yo no no eran 50 fichas pero bueno me lo han dado a cambio de que ya no puedo conseguir más personajes uno peleamos me sale para rubi bueno rubi ya lo mejoré a nivel 2 en nada no 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 me gusta esta caja legendaria esa rubi no no me gusta nada esa rubi es horrible es eso un poco aburrida esa rubi no me gusta bueno su cuero es lo único que me gusta y el disparo preciso pero tienes que apuntar o que de verdad que es aburrido apuntar así en este juego ya a ver me dan para nico averincina del guardia snorkel ya hoy para paco viejo diente de vampiro de paco se mejora a nivel 9 sandalias sagradas también a su que bueno para paco si lo están premiando al paco bien a su bien bien bueno aunque lo han nerfeado no lo voy a jugar pero nerfeado aunque feo sandalias sagradas se mejora a nivel 7 fran snorkel por 5 diente de vampiro ya este como se llama dire para a ver otra cosa que me gustaría bueno a sus bueno en lo tengo sandalias sagradas a nivel 10 nada mal a iris también sandalias sagradas lo tengo a nivel 10 snorkel es una basura snorkel no no me gusta a menos que haya un desafío o misión para usar snorkel no y quedarme en el agua no sé de 100 segundos no quizás si tengo si tengo el snorkel más mejorado pues más tiempo me quedo bajo el agua pero no así es no pero bueno a ver vamos a reclamar ya la caja de oro a ver a ojalá que me salga fichas para los personajes que he dicho igual que le damos ya para wanda está bien para wanda ya uff ya lo voy a tener mis primeras partidas cuando con wanda también mi gente asumida nada más voy a bajar volumen para que no se escucha mucho nada ya veré porque me escuchan más mi voz que el sonido de juego ya 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 bueno 50 fichas para duque aso aunque para nivel 15 un montón como redondeado p no sé no no 900 fichas no quiero decir lo rodea aburre ya 3000 tickets ya perfecto y nada más pero ya listo es el evento y vamos a reclamar acá también voy acá me dan contenedor de bronce también a ver si me sale fichas para los personajes que he dicho no están para max que ya no bueno ya no estoy jugando más aunque aunque por ella ya lo veremos y ahí a ver vamos a ver si este evento como es uy es un evento bueno también a su llama mañana lo haremos o lo hacemos hoy día que también ganará yo lo voy a hacer igual aunque tenga aunque no tengo yo lo voy a hacer a por diversión no para jugar pero mañana lo vamos a hacer ya mañana haciendo el camino de patas también que ha regresado voy a hacer otro vídeo también explicando de esto no también va a ser un buen vídeo un buen contenido del camino de patas que ha regresado pero vamos a hablar todo ahí ya y bueno este como se llama y bueno mi gente a ver acá tenemos para acelerar a ver qué tenemos por acá voy a la misiones ya se recetan también dice mata dos personajes en una sola partida usar 4 15 viene una partida y ahí corre 3 mil metros voy a ver con quién está fácil con esto con jade y luego volando porque bueno fuji también es más rápido corriendo obviamente porque si no no carga activa pero no solamente le haces clic nada más pero no pero fue bueno fuji no es tan matador bueno y bueno mi gente ya no hay más ya hemos reclamado el evento de dos el evento de depredador todas las recompensas que hemos quedado a top 5% y este y bueno pues este este como voy a les voy diciendo en este vídeo mañana va a haber directo mi gente haciéndole camino de patas de mañana vamos a hacer camino de patas porque hoy día ya no sé si nos va a alcanzar no ya no no me va a gastar antiguo pero esto hay que hacerlo temprano porque creo no si lo han dificultado un poco pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo ya y bueno mi gente si les gustó este vídeo mi gente dejen su like mi gente suscríbanse que vamos a por los dos mil suscriptores mi gente seguimos creciendo mi gente seguimos activos y bueno pues superos nos vemos en un próximo vídeo adiós